Para tranquilidad de las instituciones educativas en Ocaña y en la zona rural, el seguro para estudiantes se prolongará hasta el mes de abril. El Secretario de Educación, Cultura y Turismo se refirió al tema dando un parte de tranquilidad a padres de familia y directivos docentes. Tenemos una póliza vigente de seguro estudiantil que va hasta el 28 de abril. La semana próxima arrancamos el proceso para proveer o adquirir la nueva póliza estudiantil que inicialmente estará cubriendo a 19.743 estudiantes, que es la población del último corte que tenemos de matrícula académica. Estamos esperando esas actualizaciones de las matrículas que están haciendo en los colegios y ya con el listado definitivo haremos la adquisición de la nueva póliza de seguro estudiantil. Todos los estudiantes tendrán su cobertura para asegurar la protección de ellos en las instalaciones educativas en medio de las jornadas de clases o los servicios de los alumnos en el hospital. Estamos buscando la manera de agilizar ese proceso en la prestación del servicio. Ya estuve hablando incluso con la firma que hace la facturación en el hospital para ver cómo hacemos para tener una base de datos en la que pueda hacerse una consulta más pronta, más ágil y que tenga menos traumatismo en la prestación del servicio. Este seguro también cubrirá a los estudiantes de las instituciones educativas de la zona rural.